Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Damaris, el día de hoy vamos a leer el capítulo 9 de la Carta de Hebreos y si aún no has escuchado los capítulos anteriores, te cuento que están aquí disponibles en mi canal está la introducción para que puedas conocer acerca de qué se trata la Carta de Hebreos y también están los otros capítulos y hoy vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos, yo te lo leo en la traducción en lenguaje actual y dice así En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro En el cofre había una jarra de oro que contenía maná El bastón de Aarón que había vuelto a florecer y las tablas con los diez mandamientos Encima del cofre se pusieron las estatuas de dos seres alados los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios Pero de momento no hace falta entrar en detalles Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto Pero en el lugar santísimo solo podían entrar el jefe de los sacerdotes y esto solo una vez al año Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta De este modo, el Espíritu Santo da a entender que cuando aún existía el santuario la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto Las reglas indican lo que se debe hacer pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes Y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa Porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto No lo hizo ningún ser humano Así que no es de este mundo Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales sino para ofrecer su propia sangre Entró una sola vez y para siempre De ese modo, de una vez por todas nos libró del pecado De acuerdo con la religión judía las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios pero serán consideradas puras Si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada Pues si todo eso tiene poder más poder tiene la sangre de Cristo Porque por medio del Espíritu que vive para siempre Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y que podemos servir a Dios que vive para siempre Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido Este nuevo pacto es como un testamento Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía ese documento aún no sirve de nada Por eso cuando Dios hizo el primer pacto se mataron varios animales Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo Cuando terminó dijo Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario que es una copia de lo que hay en el cielo Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos que era solo una copia del santuario verdadero Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya Si Cristo tuviera que hacer lo mismo habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo pero lo cierto es que ahora cuando ya se acerca el fin Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual nos perdona nuestros pecados Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados Después Él volverá otra vez al mundo pero no para morir por nuestros pecados sino para salvar a todos los que esperamos su venida Así que llegamos a la parte final de este video audio y te espero el próximo sábado para que podamos continuar leyendo la carta de Hebreos Ya la próxima semana corresponde el capítulo número 10 y no olvides suscribirte a mi canal activar la campana de notificaciones porque todos los lunes los jueves y los días sábados estoy publicando contenido en mi canal de YouTube y también te invito para que me sigas en Instagram en Facebook y en TikTok para que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios y te invito para que compartas mi contenido con otras personas que Dios te bendiga ¡Gracias!